¿Qué ha bajado un poquito la incidencia? Ya ha bajado un poquito la incidencia y esperemos que baje más. Yo creo que es cuestión de aplicarse, es cuestión de que todos estén de acuerdo a que avancemos en ese sentido. Como un 30%. Pues estamos conscientes de que no todo se puede hacer, pero han avanzado. Gracias por ver el video.